Top 6 Dana Paola sorprende con look rubio y le dicen que quiere copiar a Esther Expósito Hola, les comento que la estrella de élite Dana Paola impactó a sus seguidores al lucir en su cuenta de Instagram su nuevo look En esta nueva fotografía, la actriz y cantante mostró cómo su cabello luce de un tono rubio muy claro en los mechones de la parte frontal Mientras que el resto del cabello lo resalta de un tono castaño claro Con lo cual conformó un look impresionante que dejó con la boca abierta a sus millones de fans Dana Paola posó junto a una ventana donde los rayos del sol le daban de frente Dándole más brillo y luz a su cabello en la parte delantera Mientras que de atrás estaba sombreada Lo cual abre la posibilidad de que realmente no se tiñó el cabello Aún así, sus fans no dejaron de admirar lo bien que Dana Paola se ve con el cabello un poco más claro que de costumbre Y esperan que mantenga ese look espectacular Algunos internautas le encontraron parecido a Dana Paola con Regina George La icónica chica mala de la película Chicas Pesadas Quien es interpretada por la actriz estadounidense Rachel McAdams Entre los comentarios que recibió la intérprete de Lou se pueden leer los siguientes Regina George ¿Cómo podría empezar a describir a Regina George? Es la abeja reina, la estrella, las otras apenas son sus obreras Leyenda rubia Otras comparaciones sobre la intérprete de mala fama mencionaron a Rapunzel y a Hannah Montana Sin embargo, hubo internautas que aparecieron en los comentarios para mencionar a la actriz española Esther Expósito Quien interpretó a la marquesita en la serie de Élite Y durante algún tiempo se rumoró que ella y Dana Paola tendrían una supuesta rivalidad Por ganarse la atención de los fans en pantalla Algunos mencionaron que Dana Paola busca imitar el color de cabello de Esther Pues la actriz originaria de España luce un tono rubio muy claro Y poco a poco la estrella mexicana ha ido aclarando su tonalidad Dana Paola cuenta con más de 24 millones y medio de seguidores en Instagram Donde se ha posicionado como una de las estrellas mexicanas más influyentes y admiradas Los fans de la actriz no dejaron de recordar su papel infantil como María Belén Ya que recientemente se viralizó un video en el cual la intérprete de Oye Pablo Aparece de pequeña diciendo Yo soy Dana Paola, tengo 6 años y no tengo novio Yo soy Dana Paola, tengo 6 años y no tengo novio En la descripción la cantante escribió Por si aún tenían duda, jajajaja, evitando chismes desde chiquilla Y bien, ¿qué te parece el look rubio de Dana Paola? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima